Baquerías, bailes populares, serenatas y diversas actividades culturales, artísticas y religiosas se realizarán del 28 de noviembre al 8 de diciembre en la tradicional Feria de Isamal 2019 en honor a la Virgen de la Inmaculada Concepción y por el 178 aniversario del municipio como ciudad, informó su alcalde Fermín Sosa Lugo. Y que puedan visitar Isamal para los que lo conocen, que regresen y los que todavía no conocen Isamal, que vengan a Isamal a conocer este primer pueblo mágico de nuestro estado de Yucatán. Comenzamos el 28 de noviembre a las 8 de la mañana en los bajos del Palacio Municipal con nuestra ya tradicional baquería infantil, con la participación de los niveles de preescolar primarias y las estancias de Isamal. En conferencia de prensa detalló que entre las actividades que se desarrollarán se encuentran el 4 de diciembre a las 7.30 de la noche, el concierto de la orquesta típica Yucalpetén por el aniversario de la ciudad en el Parque de los Remedios. El 7 de diciembre a las 11 de la noche, serenata la Virgen de la Concepción a cargo de Alejandra Ábalos en el atrio del convento de San Antonio de Padua. Y para cerrar con broche de oro, el 8 de diciembre, una tardeada con el grupo Mega Boom. El 29 de noviembre a las 10 de la noche, en los bajos del Palacio Municipal, tenemos ya nuestra tradicional Magna Baquería Isamal Magia y Tradición 2019, donde el recorrido será del Parque de los Cañones, en la calle 31, nuestro tradicional Parque de los Cañones, donde todos los grupos caraneros que nos visitan a esta Magna Baquería, vamos a caminar directo a la iglesia, directo a la parroquia Isamal, donde vamos a entregarles unas ofrendas, cada grupo caranero a Mamalinda, para después bajar a la baquería que es en los bajos del Palacio Municipal. Sobre la fiesta religiosa, el párroco del convento franciscano Mario Mocha Blé informó que las actividades iniciaron el 24 de noviembre con la bajada de la llamada Mamalinda, patrona del municipio, y concluirán el 11 de diciembre. Para mayor información de las actividades que se realizarán durante la feria, pueden visitar las redes sociales del Ayuntamiento de Isamal, con imágenes de Eugenia Valdés e información de Merli Gómez, Notivisión.